Y al parecer las palabras que había realizado Nelson Soto a su salida de Cobreloa en torno a que Patricio Galás no podría trabajar libremente, mucho de verdad tenía esta frase, puesto que Patricio Galás había renunciado a Cobreloa en la noche de ayer. Había citado una conferencia de prensa porque había renunciado al club. Para mí era ya insostenible seguir trabajando en este club. Creo que la gente que estaba a cargo me parece que no lo estaba haciendo de la mejor manera. Si bien yo llegué con un proyecto deportivo, nunca se me dejó trabajar tranquilo. Para mí parecer creo que hay una guerra de egos entre esas personas que capaz que quieren ser más importantes que el club. Y yo como en este caso director deportivo, como ex futbolista, como hincha, yo sé que lo único importante acá es el club. No somos los jugadores que pasamos, no somos en este caso yo que soy director deportivo. Creo que es el club. Y cuando hay gente que piensa que es más importante que el club es porque es por ese algo que quizás estamos tanto tiempo en una división que no nos pertenece. Finalmente y tras la reunión de directorio de la noche de ayer, a que tanto la Comisión Fútbol como la presidencia de Cobreloa no se interpondrá en las decisiones que realice el gerente técnico y su relación directa será con Duncan Araya. Eso lo hice ayer, renuncié y bueno, en la noche recibí una llamada de Duncan diciéndome que las personas que estaban acá en el club habían decidido dar un paso al costado y que si yo estaba dispuesto a seguir, yo le dije sí, que por supuesto, que por el cariño que le tengo al club estaba dispuesto a seguir, pero siempre y cuando esas personas den un paso al costado. Tuvimos una larga reunión de directorio donde concordamos que vamos a hacer una redistribución de funciones y se le entrega toda la autoridad al director deportivo para que tome todas las decisiones que nosotros necesitamos por nuestro club, por nuestro cobreloj. Ellos son los técnicos de este equipo, que encabeza Patricio. Ellos saben y para eso los trajimos, para que nosotros los dirigentes no siguiéramos cometiendo a lo mejor los errores de poder tener un director técnico, de tener jugadores y para eso vino Patricio con un gran proyecto y vamos a hacer tan desproyecto. Ahora, como desaparece toda la comisión de fútbol, obviamente que tiene que haber un dirigente que trabaje directamente con la dirección técnica deportiva y el directorio ha decidido que en esta pasada yo me voy a hacer cargo de trabajar directamente con la dirección técnica. Una resolución que deja definitivamente a Patricio Galás en Cobreloa pero que aún demuestra que no existe la certeza de quién será el técnico de Naranja. La carta del gerente técnico era Calole Meléndez. Sin embargo, y antes de que se generara esta resolución, ni el presidente del club Naranja ni la comisión de fútbol estaban de acuerdo con este DT.